Y nos separaron las aguas, como lo hizo ayer Mi Dios omnipotente que perdió y venció la muerte en tres días Solamente ese es el Señor, ay ese que es mi Señor Mi Dios omnipotente que perdió y venció la muerte en tres días Mi Dios omnipotente que perdió y venció la muerte en tres días Mi Dios omnipotente que perdió y venció la muerte en tres días ¡Suscríbete al canal!